Para todas las familias, para todas las familias de esta calle, de este callejón, para bailar y disfrutando al viejo como el vals, tradicional vals dejando a todos los buenos y malos del año que se va, el año que se va últimos minutos, ya estamos por terminar este año, 2019 y venga, venga 2020, arriba, arriba, pero aún seguimos en el 2019 últimos momentos, últimos minutos todos los pasados, todos los pasados se quedan atrás, venga, venga, nuevas ilusiones, nuevos proyectos y ahí va para todas las familias y venga, 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 primeros minutos y hay que darle con todos y ahí va para todas las familias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!